La A4 y la A44 son las dos arterias principales de comunicación en nuestra provincia. Para los hosteleros, uno de los mejores escaparates. Por eso llevan 10 años pidiendo a la dirección de carreteras que señalicen turísticamente estas autovías. Falta un poquito más de señalización. Estaba lo del tema de la Sierra de Cazorla y de Jaén, poquito. En Granada y en Cádiz sí hay más por la autovía, más información de los sitios turísticos, donde hay castillos, donde hay monumentos, donde hay más cosas, pero por esta zona no. Entonces, si una dirección general de carreteras no entiende que existe un clamor de un sector diciendo oiga, necesitamos esto, pues en algún lado tiene que estar ya el fallo. La explicación que se ha dado desde la Administración Central es que la normativa europea no permite instalar este tipo de señalización. Por eso los empresarios piden también que se modifique la ley si es preciso y de paso no entienden cómo no ocurre lo mismo en otros tramos. La A44, desde Granada a Motril, y aparezcan carteles que digan Parque Natural de Sierra Nevada, 40 kilómetros, 50 kilómetros. Y en Jaén no es posible hacer eso. Los hosteleros quieren también que se señalicen los campings y que el destino Jaén aparezca a la salida de la A4 de Madrid, por ser la primera provincia andaluza por donde se entra a nuestra comunidad.